Torre 10 ganosamente Ildon Blis preparándose partieron en la delantera por el centro Blis segunda pisa Lava y está a corta distancia y pasa a primer lugar, segundo Blis tercero por fuera queda Ildon cuarto Firefly por los palos quinto Torre 10, sexto Paquilides girando la curva, penúltimo Pecorin última ganosamente van a entrar a tierra derecha pisa Lava mantiene en primer lugar segundo Blis, tercero Firefly cuarto Ildon por fuera, este va acortando distancia tres casiguales van a enfrentar los 400 Ildon por fuera en primer lugar segundo Blis, tercero por el centro Pisa Lava, cuarto Firefly quinto Pecorin que avanza por el lado interior nuevamente Pisa Lava en la delantera Pecorin pasa al segundo va acortando distancia en los últimos 200 Pisa Lava, pescueso ventaja sobre Pecorin Pecorin iguala pasa al primer lugar segundo queda Pisa Lava pescueso esta reacción en los últimos metros Pisa Lava alcanzando Pecorin con leve ventaja en los últimos metros segunda Pisa Lava esta iguala estrecha llega entre ambos tercero Firefly el cuarto Torredíes quinto Baquilides último lugar es para Blis Ildon y ganosamente estrecho es el ganador Tanto Pecorin iguala Cuarta carrera, primero El 1, Pecorin Segundo, el 3, Peace and Love Tercero, el 2, Firefly Cuarto, el 7, Torre 10 Quinto, el 5, Baquilides Ganada por nariz El tercero, un cuerpo, un cuarto El cuarto, a un cuerpo, un cuarto El tiempo, 58 segundos 30 centésimas El tercero, un cuarto, un cuarto, un cuarto, un tercero El tercero, un cuarto, un cuarto, un tercero El tercero, el cuarto, un Claudio El tercero, un cuarto, un cuarto, un cuarto, un tercero El tercero, el segundo, un cuarto, un preciso Preparándose. Partieron. En la delantera por el centro Blitz. Segunda Pisa Lava. Está a corta distancia y pasa a primer lugar. Segundo Blitz. Tercero por fuera. Queda Hildón. Cuarto Firefly por los palos. Quinto Torre Diez. Sexto Paquilides girando la curva. Penúltimo Pecorín. Última ganosamente. Van a entrar a tierra derecha. Pisa Lava mantiene en primer lugar. Segundo Blitz. Tercero Firefly. Cuarto Hildón por fuera. Este va acortando distancia. Tres casi iguales. Van a enfrentar los 400. Hildón por fuera al primer lugar. Segundo Blitz. Tercero por el centro Pisa Lava. Cuarto Firefly. Quinto Pecorín que avanza por el lado interior. Nuevamente Pisa Lava en la delantera. Pecorín pasa al segundo. Va acortando distancia en los últimos 200. Pisa Lava pescueso ventaja sobre Pecorín. Pecorín iguala. Atención al público. Se ha entablado reclamo a primer lugar. Reacción en los últimos metros. Pisa Lava alcanzando. Pecorín con leve ventaja en los últimos metros. Segunda Pisa Lava. Esta iguala estrecha llega entre ambos. Tercero Firefly. El cuarto Torre 10. Quinto Baquilides. Último lugar es para Blitz. Hildón y ganosamente estrecho es el ganador.